Tengo el hijo clavado en mi pena Ya no hay dolor, solamente placer Ella es mujer, su nombre es problema Pero eso es todo lo que hoy quisiera tener Dame tu satisfacción, dame tu grito Nada de ser viciosa Dame el dulce veneno para yo Y yo te daré placer, viciosa Viciosa Tanto tiempo contigo, tanto tiempo Buscando un motivo, una maldita razón ¿Quién dará abrigo a un corazón herido? Solo con mis sentidos voy a darme calor Ella es alcohol para mis fríos huesos Ella es consuelo a mi alma Una gata caliente, con poco de deserte Que me hace sentir vivo en la dormida ciudad Es que no consigo ya un motivo Para no amarte de nuevo Viciosa Dame el dulce veneno para yo Y yo te daré placer, viciosa 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 Vicana Vic Vic De un deseo, modiciosa Dame el dulce veneno hermana y yo Y yo te daré el placer, viciosa Modiciosa Modiciosa